Crónicas Levantinas es un podcast escrito y presentado. Por Joaquín Zapata. Sean bienvenidos a este podcast de Crónicas Levantinas que les ofrecemos en esta vigésimo quinta entrega a toda la audiencia de Expo Flamenco. El objetivo de este espacio no es otro que acercar al oyente cuantos temas tengan que ver con los cantes minero-levantinos, el flamenco de ayer y hoy en la zona de Cartagena y la Unión, con especial atención, al Festival del Cante de las Minas, consignatario de esos cantes de Levante a quienes debe su existencia y los que constituyen su razón de ser. Durante el mes de agosto y tal y como anunciamos, no hemos ofrecido nuevos capítulos de este podcast de Crónicas Levantinas. Sin embargo, la actividad flamenca no ha cesado, puesto que tal y como muchos de ustedes han seguido, nos hemos encargado de ofrecer pormenorizada información y opinión sobre lo acontecido en el 60º Festival Internacional del Cante de las Minas que se ha celebrado este pasado mes de agosto de 2021. Una vez finalizadas las vacaciones, arranca esta segunda temporada del podcast, por lo que, ante todo, procede darles las gracias a todos ustedes. Han sido muchos los que nos han seguido con atención en cada uno de los programas que hemos venido ofreciendo y, sobre todo, han sido ustedes una audiencia de muchísimo nivel, que siempre ha sabido ofrecernos un dato, una grabación o una referencia a cada una de las entregas. Esto nos ha permitido conocer a aficionados que antes nos eran desconocidos o a conocer mejor y tener más relación con aquellos a quienes ya conocíamos de antes. Así que, de corazón, quisiéramos darles las gracias. Si vas a San Antolín y hacia la izquierda te inclinas, verás en su camarín a la pastora divina. Esta cuarteta, publicada por primera vez que se sepa en el diario de Murcia, el día 3 de mayo de 1879, ha pasado a la historia, con algunas deformaciones que ahora veremos, como uno de los cantes por cartageneras por antonomasia. Pero, ¿qué sabemos de esa copla? Para contestar a esa pregunta, procede a afirmar que existe un pormenorizado trabajo de investigación, firmado por Juan Francisco Murcia Galeán y por José Francisco Ortega Castejón, publicado en el número 14 de la revista Música Oriental del Sur del año 2017. Hemos pretendido que este episodio del podcast sirva en esta ocasión como elemento divulgador de este interesante trabajo de investigación. Hemos de ubicarnos espacialmente, lo primero de todo. Nos encontramos en un lugar llamado San Antolín, en el que, al echarnos a la izquierda, veremos a esa pastora divina en su camarín. Con esas señas, con más o menos dificultad, llegaremos a la ciudad de Murcia, donde efectivamente, en la iglesia de San Antolín, en aquel momento se veneraba una imagen de la divina pastora, la cual debía estar a la izquierda, según se entra por su puerta principal. Ocurre que nuestra vezada, audiencia flamenca, lo sabe perfectamente, la pastora divina a la que cantaran don Antonio Chacón y la niña de los peines, entre otros, estaba, si te inclinabas, a la derecha. Fue el propio autor de la copla, José Martínez Tornell, director del diario de Murcia, quien la corrigiera algún tiempo después, en 1892, se cree que para evitar suspicacias. Martínez Tornell era un hombre conservador y profundamente religioso, por lo que escribir aquello de inclinarse a la izquierda, por muy cierto que fuera, quizá pudo pensar que podía traerle algún que otro tipo de problema. De cómo aquella divina pastora acabó siendo vivo retrato a ti, tendrán la culpa a los flamencos, como ahora veremos. Pero de momento, y para quienes no hayan escuchado este cante, ahí va, en la voz de Pepe Marchena, con la guitarra de Ramón Montoya. La guitarra de Ramón Montoya 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 ¡Ale! ¡Ale! Mira, aquí me toca bien arriesganta. Respecto de la copla original, se aprecian aquí dos deformidades importantes. Por un lado, la imagen de esta divina pastora abandona su camarín para pasar al primer camarín y, como antes dijimos, se añade un quinto verso en el que se dice que es vivo retrato a ti. Ese quinto verso es necesario para cualquier cante de levante en el que no se pretenda repetir más verso que el segundo, por lo que esta deformidad, consistente en un añadido, se debe a razones de conveniencia estética musical. La imagen a la que se refiere la copla era obra del gran maestro imaginero Francisco Salcillo y, por tanto, es de mediados del siglo XVIII. Esta imagen se perdió tras la quema de la iglesia de San Antolín en la Guerra Civil Española. Se trataba de un monumental grupo escultórico formado por la Virgen María, ataviada como pastora, que acaricia a una oveja. A su vez, de entre las rocas emerge el demonio hecho serpiente que escupe fuego por la boca, mientras que la imagen de San Miguel le asesta un golpe con su espada. La advocación de la Divina Pastora nació en Sevilla en 1703 de la mano de Fray Isidoro de Sevilla, franciscano penitente de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, que, según la tradición, tuvo en sueños una visión de la Santísima Virgen vestida de pastora. Aunque Fray Miguel de Zalamea, discípulo y confidente suyo, aclara que, si bien llegó por inspiración divina, se trató tan solo de una piadosa ocurrencia, el propio Fray Isidoro reduce el asunto a una idea muy tierna y piadosa. En cualquier caso, había un doble propósito, lograr un reclamo iconográfico con el sello de la Orden a la que pertenecía y, por otra parte, fomentar el culto a la Virgen conmoviendo al pueblo al presentarla como una humilde pastora. En Andalucía, y particularmente en Sevilla, la advocación de la Divina Pastora se difundió rápidamente, surgiendo a raíz de ella un buen número de hermandades y de congregaciones. Vamos a escuchar ahora este cante por Cartagenera en la voz del también cartagenero Manuel González Guerrita. ¡Gracias! San Pedro de Aré! Ay… Bueno, vamos a escuchar brta! ¡Adiós, dios, dios! 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 ¡Adiós, dios! ¡Adiós, dios, dios! Pastora debió recoger innumerables éxitos con este cante, pues lo tiene grabado hasta en cuatro ocasiones a lo largo de su trayectoria artística. La primera con la guitarra de Ramón Montoya en 1912, con la de Luis Molina lo grabó en 1915, con la de Niño Ricardo en 1932 y finalmente con la de Melchor de Marchena en 1950. Siendo pastora quien primero grabara esta copla, según el estudio de Murcia y Ortega, nos parece que no puede haber mejor broche final a este capítulo del podcast que despedirnos con una grabación de esta canta ahora. No sin antes dar las gracias a Pablo Barrio Nuevo Bernal, quien una semana más nos ha acompañado a la guitarra y, cómo no, a todos ustedes por volver a pasarse una semana más por aquí. Con la guitarra de Manuel Serrapi, Niño Ricardo, una cartagenera de La Niña de los Peines, con la que nos despedimos hasta una próxima ocasión, si es que gusta. Muchas gracias. La guitarra de Manuel Serrapi La guitarra de Manuel Fel adaptive Ay, si a la derecha te clina 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 Ay, si a la derecha te clina